El agua, el agua. Mira, va a caminar rápido. ¿Dónde está el original? Un nido. Un nido abajo del agua. Hasta tengo miedo que se me vaya a caer el teléfono para adentro. Los nervios te ganan en su poca. Lo suelto. Lo voy a agarrar con las manos. Se va con el Titanic. Mucha agua por aquí. Disfrutando. Ya se va a parar. Ahí se va a parar. Sí, allá sí. La Caguama. La Caguama. La Caguama es ahí. Ya viene llegando el barco. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está? No lo veo. Ya viene el barco ahí. Ya va a llegar el barco. Ya viene llegando. Sí, ya viene llegando. Ya viene llegando a la casa. ¿Qué? tiene dos cuernitos los cuernitos tiene los cuernitos, que dicen esos que van colgados para abajo los que van enfrente, adelante enfrente los primeros dos chiquitos así, los chiquititos que tienen adelante ahí como se verán sus ojos pero va caminando rápido venía hasta allá gira sí, ahora ya va